Estamos acá en el Museo Malvinas, Islas del Atlántico Sur, acá en el marco de la jornada, digamos, de la noche de los museos. Y bueno, como verán, está poblado, está lleno el museo. Arrancamos muy temprano, desde las 8 de la noche, con actividades para niños. Vinieron aproximadamente mil niños al museo, todas las jornadas con obras teatrales, con contenidos de Malvinas, a su vez con una llegada a los chicos con un contenido infantil. Digamos, a lo largo de la jornada participaron del auditorio, digamos, donde se dio proyecciones de samba, y también jugaron con las tablets y todo juego didáctico para chicos. Bueno, estamos en el Museo Malvinas, Islas del Atlántico Sur, viviendo una noche esplendorosa, una noche realmente de multitud. Hay miles y miles de personas, ciudadanos, que se han acercado hasta el museo, que están visitando el museo, que están, yo digo, conmoviéndose con el Museo Malvinas y también disfrutando de las obras de teatro, de los espectáculos musicales, de las películas. Hay infinidad de espectáculos artísticos, digamos, que están sucediendo casi en simultáneo en este mismo momento, y que se compaginan y articulan con la visión del museo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Reynoso, tengo 21 años, y me enteré, bueno, de la noche de los museos a través de la difusión por internet, y sobre todo el Museo Malvinas, soy hijo de excombatientes, mi viejo estuvo ahí en Malvinas. Así que nada, era una linda oportunidad para conocerlo, tenía muchas ganas. Él todavía no pudo venir, pero bueno, me parece que es un lindo espacio para recordar a los verdaderos héroes de esta historia, que son los 649 chicos que quedaron allá, la gente que volvió. Así que nada, muy recomendable. Me enteré por mi hija que está estudiando, que ya habían venido con el tema de la ESMA, y se enteró que habría en la parte de Malvinas. Y vinimos más que nada para leer los documentos del momento, y para escuchar un poco la otra campana, más allá de la que se escuchó en su momento, que es la campana oficial, que sabemos que había una sarta de mentiras, donde hubo más gente desaparecida de la que se decía en su momento. Y vinimos a interiorizarlo más que nada porque tengo chicos de chicos, que es necesario que se puedan criar y se puedan educar dentro de una verdad. La Presidenta cuando toma la decisión en el año 2011 de construir el Museo Malvinas, toma a sí mismo, en el mismo momento, la decisión de que el museo tenía que estar acá, no podía estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque Malvinas tiene que estar asociada con la memoria de nuestro pueblo, tiene que estar asociada también con la defensa de los derechos humanos, tiene que estar asociada con una condena muy fuerte a la dictadura cívico-militar. Nosotros en ese sentido no somos ni neutrales, ni somos livianos con respecto a la decisión de la dictadura de llevar a la guerra a nuestros soldados con cripto, y a los oficiales y los judiciales que allá cayeron. Por lo tanto, también es una manera del hecho de que el museo esté aquí en este espacio digno, espacio de la memoria y los derechos humanos, recuperado por Néstor Kirchner en el año 2004, también es una forma de restaurar y recomponer esas falsas divisiones que desde afuera siempre nos metieron al pueblo, por un lado la causa de derechos humanos, por otro lado la causa nacional política o la causa de Malvinas, nos fragmentaron. Nosotros estamos, lo digo con toda humildad, pero también con todo orgullo, ¿no? Yo creo que nosotros aquí, en este museo, estamos reparando esa herida, estamos reparando esa falsa división y estamos juntando en un mismo espacio la causa de los derechos humanos, la causa nacional, la causa popular, las causas sociales, la causa de Malvinas, obviamente. Todas esas causas populares se abrazan en este museo. Por eso ese museo está en el espacio de la memoria y los derechos humanos. Y es fuerte, es fuerte y a la vez es lindo también. Nada más lindo que ejercer la memoria, como dije recién. Y es importante, esto tiene que ser un lugar que las generaciones tienen que venir para aprender la historia, que es nuestra historia y que sigue viva. Y seguirá viva, obviamente. Me gusta mucho también que venga mucha gente, que llegara, o sea, yo vine para el 24 de marzo también y también estaba lleno de gente y eso me produce felicidad. Me encanta que la gente venga y que sienta parte de uno lo que pasó también. Mi nombre es Mariana, soy estudiante de artes visuales. Los dos somos de la provincia de Santa Cruz. Yo soy Alberto, estuve trabajo social. Y bueno, a través de ella, que sigue el arte, nos entramos en la noche en los museos, pero esta vez viniendo a la Dex en el Mar. Y nada, sorprendido. No deja de sorprenderse, si bien uno está enterado de cómo se está atravesando esta década y cuántas cosas se han revalorizado y se han ganado en una batalla escultural. Imponente, no deja de ser imponente el marco calificativo del lugar y también te llena de nostalgia de lo que hablamos por todo lo que ha sucedido en este centro que es el destino de tortura y terrorismo de Estado que se ha ejercido en nuestro país. Así que la verdad, muy contentos estamos y felices de que esto esté abierto para nosotros, para el pueblo. El museo está abierto, el Museo Malvinas, está abierto aquí en el espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, en la Avenida Libertador, al 8100, casi General Paz. Está abierto de miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los días sábado, domingo y día feriado estamos abiertos al público desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Así que bueno, es un museo abierto, es un museo que no tiene ningún tipo de traba, digamos, para entrar, para disfrutarlo, para recorrerlo. Se puede venir con visitas programadas, se pueden hacer visitas guiadas, pero también se puede recorrer como la gente quiera, digamos. Por eso me parece importante aprovechar la nota para invitar al conjunto, de los estudiantes, de los trabajadores, de nuestros jubilados, de toda la sociedad para que venga al museo.